¡Vamos allá! Eishin está con el canal de Kabuki. ¡Respeta! ¡Respeta! Estampada 100%. ¿Vosotros creéis? Creo que va a ir bien. Yo creo que va a ir bien. Ya tuve una estampada de este estilo en el banner de Kabuto y fue precisamente en uno de estos banners en los cuales te garantizaban también al personaje en el Step 7. Y fue un desastre. O sea, solo, 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 me salió el personaje del 7, el del 3 y el del 9, y fueron dos Kabutos y una carta que no quería. Fue vergonzoso. Pero bueno, yo confío en que hoy va a ir bien. Yo confío en que hoy va a ir bien. Así que, gente, ¡Bienvenidos al vídeo de Subons! Que estamos haciendo en directo. Si no estás en el directo, no sé qué estás haciendo. O sea, pasaos por los directos que hacemos directos todos los martes, todos los jueves y todos los domingos, como me gusta hacer spam. Bienvenidos a todos los que estáis con el chat. Muchas, muchas, muchas gracias a todas esas 183 personas que antes hemos llegado a ser 200 y pico. Lo agradezco mucho. Ahora vamos... Estoy volviendo como marco. ¿Pero qué está pasando, Javi? Entiéndeme, hoy hay mucha gente en el chat. Hola, YouTube, correcto. Todo lo que está pasando en el chat lo vais a ir a poder ver, la reacción de la gente en algún momento en el que me vaya a girar para ver los multis y demás. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Jujo. Dale, que hace cuando una teta aunque sea. Hombre, espero que salgan... Con respeto a su nave. Espero que salgan bastantes de sus tetas. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Estoy poniendo este audio encima de la canción de la suscripción para que no me tiren el vídeo los señores de YouTube. Buenas tardes. ¿Cómo os gusta... ¿Cómo os gusta hacerme editar? Porque esto luego lo tengo que editar para que no me salte el copy en el YouTube. Pero muchas gracias, Triunfusquets, por esos 11 mesazos a uno del kunai de platino. Muchas, muchas, muchísimas gracias. De verdad. De verdad, se agradece muchísimo. Bienvenido a Tetu. Bienvenidos a todos los que estéis llegando. Y vamos a empezar con el full steps. Todos somos Mark. Por cierto, Mark. ¿Dónde estás, guapo? ¿Le enceras notice? No, porque ya es total. Ya suena una. Ya suena una. No importa. Si tiene que sonar, que suenen, gente. Luego edito. Si para algo estamos en directo. ¡Vamos allá! Vamos con estos pedazos de multis. 9 steps. Que seguramente tire solo 7. Aunque posiblemente me acabe calentando. Vamos allá. Objetivo. Sasori. Deidara. Indra. Y obviamente es un ADE que va a salir, vemos que va a salir. Pero sobre todo, pues esos 3 principales. Y si tenemos que filtrar a uno, que no salga Indra. Por favor, que salgan Sasori y Deidara. Empieza emocionado y terminará llorando. Seguramente sí. ¡Vamos allá! Quizá la primera full steps al Sasuke. No es mala idea. A ver, 3 steps quiero tirar sí o sí. ¿Le faltan cojones? ¿No borrarás mis personajes tú? Los borraré yo. Pero ¿por qué queréis borrar vuestros personajes? ¿Por qué queréis joderos la cuenta si es que algún día a lo mejor volvéis a jugar? No hagáis eso, en serio. Me sabe mal. ¡Vamos allá! Vamos con este primer multi. Que de momento tenemos ya un dorado. Yo no voy a borrar nada. Yo lo siento. Yo soy más tryhard. Yo no puedo con esto. Si sales una de antes del 3, todo el mundo dice. Pray for Yonky al Chewie. Que se ve que se han estampado. Desconocía ese dato. Tenemos el primer doradito. Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes a todos. Estoy poniendo este audio encima de la canción de la suscripción para que no me tiren el vídeo los señores de YouTube. Buenas tardes. Ibai no se atreve a rapar. 3 meses in a row. Muchas gracias a llevar con esos 3 mesazos. Muchas gracias por desbloquear ese kunai de bronce. Espero que lleguemos hasta ese kunai de plata. Muchas, muchas, muchas gracias por seguir apoyando el contenido. Vamos con el primer doradito. Por favor, empecemos ya bien con una carta que no tenga. ¿No hemos mirado si hay alguna carta más que no tenga en el banner? Creo que no. Pero bueno. Leidara, Sasori, Indra, Sunade, Asuna. Adiós. No ha sido fake, pero es una carta que no se utiliza para nada. Te mandaré vídeo por el chat de que hacemos en Discord. La gente está loca. Vamos con el rate up. Tenemos un rate up de los 3 personajes que estoy buscando. Obviamente, así que aquí lo que nos interesa es que salgan muchos, muchos doraditos. Ibai no se atreve a raparse. ¿Pero cómo que no se atreve? Tendrá que raparse. Todo es fake. No, hombre, no. Ya. Confiad, confiad. Keep it together, Naruto. Tengo que ponerlo de... Que no lo ha abierto, esto. ¿Algún muy samaritano que sepa cómo grabar pantalla en el móvil? Screen recorder. Dos dorados. En un rate up. Por favor. Por favor, que se abra alguno. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Me giro. Es que a ver, si se abre, sé que va a ser uno de esos 3. Supongo. Bueno, o su nave. Así que no está nada mal. Hay algo de su nave en esas tetes. Vamos allá. No se ha abierto. Es dupe. Falta saber si hay algo interesante. Se abre, tío. No se abre. ¡No! ¡Tú no! Y Lutacata al Phantom Castle que lo tengo ya full dupes, tío. Tío. Uno de esos 5 garantizados. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Lo digo muy en serio. Por favor. Que no sean ni Gaara ni Gaai. Que sea uno nuevo. En serio. Por favor. Me ha salido Jirobot de envidia. Las tetas de Jirobo. Se viene Gaara. Me veo que la única zona D que va a salir va a ser la del Step 7. En el Step 6 saldrás una D. Contento. Aquí sabemos que hay. Por favor. Ni Gaai ni Gaara. Por favor. Si no te salen tres zonas de este rapa. Sí, hombre. Yo no estoy ganando tanto como esa gente. Dejo ya la F. Se viene F. Más de un dorado, por favor. Más de un dorado. Por lo menos. Ok. 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 Vamos allá. Un dorado de Fundoopers. Fuerte, amigo. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Tú no. Vamos. Sí. Sí. Tenemos uno. Tenemos uno. Tenemos uno ya. En este multi van a salir los tres. En este multi van a salir los tres. Vamos. Tenemos a Deidara. Muy contento. Muy contento. Vamos allá. Tupe Deidara, pero si no es el bueno. Y tenemos. Vamos. Sí. Sí. Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes a todos. Estoy poniendo este audio encima de la canción de la suscripción para que no me tiren el vídeo los señores de YouTube. Buenas tardes. Let's go. Muchísimas gracias, Santiago. Por esos pedazos de suscripción con Prime. A uno del icono de bronce. Muchas, 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 muchas gracias. Tenemos a Deidara Dual y tenemos a Indra. Obviamente habría sido mucho mejor tener a nuestro querido amigo Sasori. Pero aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Aún puede salir Sasori. Muy contento, de verdad. Muy, pero que muy contento. Mi primero borrado será en auto final. Vale, me costó 800, pero lo has sacado. Pero Javi, por favor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Hórralo. Y un pito. Y un pito. Bueno, vamos a filtrar por Datadquire, Dascending. No, es Descending. Buah, 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 buah. Dos cartas nuevas ya, eh. Dos cartas nuevas en el Step 4. Muy contento. Contento. Eres un blesser. Eso es lo que eres. No has estado mal. O sea, no sé, no has estado mal. No has estado mal. Este multi ha sido muy bonito. Este multi ha sido muy, muy, muy bonito. Revenant también se ha rapado. Sí, Revenant se ha rapado en los 60.000 o algo así. Pero fijaos en esto. Fijaos en esto. Espera, un segundo. Voy a filtrar por el elemento. Fijaos en esto. ¿Dónde están los dos Narutos? Este Naruto, sabéis que lo tengo Ultimate desde hace un montonazo de tiempo. Y ya lo tengo obviamente con 99 de suerte. Que lo tengo Ultimate rojo. Y ahora quiero que veáis a cuánto está ya el siguiente. 80 de puñetera suerte. A un Naruto más de hacerme el segundo Naruto Ultimate. Un Naruto Sage más y me hago el segundo Naruto Ultimate. ¡Qué asco! ¿Qué le pasa? Mira que es mi carta favorita. Pero ¿qué le pasa conmigo? ¿Qué le pasa conmigo? Si es buena carta, tío. Ya, pero... Basta ya, ¿no? Es mi segundo... Que me ha salido 10 veces. No, me ha salido 20 veces. Que me parece muy bien que sea buena carta. Pero me ha salido 20 veces. Bueno, multi número 4. Este era un rebajado, sin más. ¿Qué hay de nuevo en Blazing? Tenemos a esta nueva Tsunade que es una auténtica bestia. Y a Mero Freezer. Tenemos a esta nueva Tsunade que es una auténtica bestia. Y luego más allá de eso, pues... Falta ver lo que llegará en fin de año. Vale, me lo merezco. Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Me lo merezco, 100%. 102.000 pavos conseguidos por Ibai y todo lo demás. Tremendo GG. Sí, la verdad es que es increíble. Esto 100% merecido. Mark, no te enfades, por favor. Vale, tenemos el... Ah, no, este era... Este era un rey tap. Este era un rey tap. Qué dolor. Ah, somos level 5, va. Este era un rey tap. Qué lástima. Va, confiemos. Aquí va a salir el Sasori. Es que tengo esa... Si saco a Sasori y a Tsunade, yo me voy muy contento, eh. Si saco a Sasori y a Tsunade... O sea, saco todo lo que no tenía de este banner y que lo quería, obviamente. ¿Vale? Tsunade, confío en ti, eh. De tú, confío en ti. Tsunade en este step. Confío en vosotros, confío en vosotros. Dos dorados. Cuando aquí, este era uno de los que no garantizaban absolutamente nada. No hay rey tap, no hay nada. Se va a abrir una carta. De momento no ha sido el minato. ¡Vamos! ¡Ábrete! Excepcionante. Creo que los pondré a 80 de suerte cada uno de ellos. Pero bueno. Qué dolor, a mí no me funciona. Este número 6, rey tap. Por favor, Sasori. Sería precioso. Por favor, Sasori. Si sale Sasori aquí, tiro el full steps. ¿Vale? Si sale Sasori aquí, tiro el full steps. Si no, dependerá del 7. Pero si sale Sasori aquí, prometo que tiro el full steps. Vamos allá. De momento ninguna tsunami, por desgracia. Pero ya sabemos que en el step número 7 la vamos a tener sí o sí. Aquí lo que nos interesa es que salgan dorados. Que salgan dorados. Porque tenemos un 2% de cada una de las cartas promocionadas. Tremenda F, tío. Y la gente se alegra, tío. ¿Pero cómo? ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa conmigo? ¿Qué os he hecho? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Hola? ¿Qué tal es el superimpact de Hashirama? Una mierda. Es muy doloroso. El superimpact de Hashirama. El blazing es vengativo. Joder, tío. ¿Qué le pasa? Voy a tirarlo. Voy a tirarlo todo. Aquí tenemos a Sonade. Aquí tenemos a Sonade. Kabuto 1.5. A ver, me ha salido Deidara también. O sea, que no tengo ningún tipo de queja. Con Deidara extra tampoco tengo ningún tipo de queja. Mira las Opais. Dale que en el siguiente multi sale Sasori. Sí, me va a estampar. ¿A quién pretendo engañar, gente? Nueve platas y la maravillosa Sonade. ¿A quién pretendo engañar? Me va a estampar y ya está. ¿Y me sale otra Sonade? Pues mira, un buen dupe. Y si no me sale nada, pues... Pues sefre el chat que le vamos a hacer. Tira al Soska. No, es que... El Sasuke... Es buena carta realmente, pero... Prefiero no tirarle. Por esto... Muchas gracias por el follow. No, no, no... No, no, no... No, no, no... Se viene Naruto Sage Cinco fakes Pero como sois tan malas Date la vuelta, es que si me doy la vuelta El único que se abre es Asori Es que no hay ningún tipo de felicidad en ello Si me doy la vuelta, tiene cero sentido Lo único que se puede abrir es Asori Pero se va a abrir, vamos, ábrete Ábrete, ábrete Ábrete, ábrete Que mierda de multi es este Es el peor multi que he tenido en todo el Literal, es malísimo Malísimo este multi Es malísimo este multi Pero malísimo Tremenda bazofia Tremenda bazofia, confirmamos Los mejores gold del juego Con cumbiote No puedo poner cumbiote porque esto se tiene que resubir Me quedo en menos de 800 obviamente Pero voy a recuperarme para el fin de año Y aquí tengo un dupe de Tsunade mínimo Y Asasori Confía gente Han sido cinco dorados, muy malos O sea que ya toca un dorado bueno Aparte de Tsunade Esa es Tsunade me ha dado ganas de volver a jugar ¿Por qué? Por curiosidad Aizen Games Muchas gracias por el follow Muchas, muchas, muchas gracias Pues nada gente Voy a cortar por aquí El directo no El directo no Vamos a seguir en directo No os preocupéis Voy a cortar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis pegarle un pedazo de like Han sido Ha sido Mucho peor De lo que podría haber sido Porque han salido muchos multis De muchos dorados Y podría haber sido precioso Y por desgracia No ha sido para tanto No me voy para nada con quejas Ha sido increíble Así que muchas gracias por haber visto este vídeo Ya sabéis que podéis darle un pedazo de like Y compartirlo Y nos vemos en el próximo vídeo Y pasaos por los directos Putos Por favor A lo guillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!